Emociona también ver estos momentos, emociona en lo bueno, pero también no se acuerda de tu hijo, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Es que en realidad... ¿No lo sabes? No lo sé. O sea, no sé exactamente qué. Estuvo viviendo casi un año conmigo, y ahora me dijo que quería ir con su madre, y bueno... Un hijo con una madre nunca está mal. Y ya está. Todos hemos visto cómo te has emocionado, te has roto cuando has hablado de tu hijo. Yo me imagino que pasarás noches pensando en cómo poder solucionarlo, ¿no, David? Sí. Sí, me he intentado acercar varias veces, pero bueno... Cuando alguien no quiere, no quiere, y... Y duele. Duele. Estábamos viendo fotografías para ver... Bueno, que demuestran lo unidos que estabas, ¿no? Porque estabais muy unidos. Sí. Y te gustaría volver a recuperar esa... Por supuesto que sí. Sobre todo aclarar qué ha pasado y, bueno... Y además dispuestos a... Oye, si ha pasado, ha pasado, si hay que pedir perdón, se pide perdón. Y volvamos otra vez a... A intentar ser una familia. David, tengo que contarte algo de lo que vamos a hacer a continuación, de lo que hemos pensado. Si te parece bien, y espero que así sea. Porque nuestra intención es intentar de alguna manera que haya comunicación entre vosotros para... Que vosotros podéis llegar a comunicaros otra vez y una... Que haya... Que se aclare algo, ¿no? Que volváis a estar juntos. Urko ha venido. Urko es tuyo. Él no sabe que tú estás aquí porque... Bueno, le hemos invitado para que haga aquí una actuación. Él canta, pone el rap y no sabe que tú estás aquí. Hostia. Te voy a pedir que esperes en una de nuestras salas. Yo hablo con Urko y luego veremos lo que ocurre. ¿Te parece, David? ¿Te parece bien? Un fuerte aplauso para David. Se espera en la sala, por favor. Adelante. Bueno, os voy a pedir... Os voy a pedir, además sé que lo vais a hacer. Ayudadme, ayudadnos. Entre todos vamos a conseguirlo. Él piensa que... Que viene a cantar. No sabe ni se imagina lo que acabáis de dar. En este programa también queremos dar un hueco a jóvenes artistas. Además, el artista que vamos a conocer tiene que ver con el tema de este programa, que es la familia. Y es que os cuento, él es de Sarauts. Compone rap y atención porque ha compuesto un rap para su abuelo. Va a ser mejor que nos lo explique él. Entra Urko, llamado River. Urko, arracha el león. Gabón, Urko. Gabón. ¡Fuemos! ¡Anda! Un guitarro de Urko. Oye, Urko, ¿estamos...? Bueno, primero tengo que decir, contentos de que... Oye, gente joven piense en su abuelo y diga, le voy a hacer un rap. ¿Cómo ha sido eso? Pues ha sido como que mi abuelo no vive donde yo vivo, vive en Extremadura y así. Y pues un DT para saber, para que él sepa que yo lo echo de menos y que siempre va a estar aquí. Qué bueno. Muy bueno, ¿eh? Mucha emoción también en lo que has compuesto y en lo que vas a interpretar. Sí. El escenario te lo dejamos. Aprovecha el rap para el abuelo de Urko. Adelante, River. Un aplauso para él. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Yo nunca he querido hacerlo, pero cada día termino pensando en qué hice mal en el pasado. Mirar tus ojos oscuros para verlo claro. Sigo pensando que pensar es malo, pues como todo si lo hace demasiado, que le den al dinero. Yo quiero olerte, me rompí cuando mi abuelo me dijo quiero verte. Sé que no ves, pero puedo sentirte. Si te tengo cerca, puedo reírme. Sé que te vas a ir y no quiero llorarte cuando te vayas planeo tatuarme por ser lo mejor. Sangre de mi sangre, te llevaré mi piel hasta que consigan matarme. Ya no hay nada más que decirte, bueno sí que te quiero, eres lo más importante. Por las tardes en julio jugando a los naipes, calor insoportable mata moscas delante. Nombre Vicente, un hombre de frente. Corazón enorme y sangre cañón. ¡Osono! ¡A partir de Urko! Torri, Urko. Torri, oye, hay algo que me he quedado, Sorionac. Sorionac sobre todo por el cariño que demuestra a su abuelo y que él estoy seguro que tiene. Estabas, me he fijado en la letra. Decías, mi abuelo, algo así como no puede verme, ha pasado algo que te dio un problema, ¿no? Sí, tiene diabetes y ahora perdió la vista al 100%. Pero le quieres, le quieres transmitir también todo eso a través de una canción. Tu abuelo tiene que estar muy orgulloso. ¿Este es tu abuelo? Sí. Tu abuelo. Fíjate. Estamos viendo fotografías de esta persona que me imagino estará muy orgullosa, él estará muy orgulloso de su nieto que encima le compone un rap para decirle desde la distancia, pero siempre cerca que le quiere. Tenemos más fotografías. Ahí estamos viendo más de la familia. ¿Quiénes son las personas que están aquí? ¿Tu abuelo es? Mi abuelo, mi tío, mi padre, mi prima. Y este eres tú. Bueno, el resto de la familia, tu padre también. ¿Tu padre es hijo de...? Sí. ¿Cómo se llama tu abuelo? Vicente. Vicente. Tu padre también estará orgulloso, te dirá. Ahora mismo no tengo relación con él, pero sí. ¿No tienes relación con él? No. ¿Con tu Eita? Sí. ¿Ha pasado algo? Sí, pero cosas nuestras. Cosas nuestras. Pero que ha habido un distanciamiento. Sí. ¿Y estáis lejos o vivís tú y vives en Zarauz? Sí. Vives en Zarauz. ¿Y no tienes contacto con él ahora? No. ¿Echas de menos a tu padre? No. Pero, Urco, con tu Aita, antes de que ocurriese algo, te llevabas bien. ¿Había cierta relación? Sí. Me imagino que en esta foto, en esta foto, por ejemplo, cariño a David, tú quieres a tu padre. Sí, quererle, sí, pero... ¿Es difícil igual la comunicación entre vosotros? No, pero ya no se puede. Tu padre está aquí, tengo que decirte. Vale. ¿Podríamos intentar que hablaseis entre vosotros, aunque sea cordialmente? Que no. No, sé que él te echa de menos. Vamos, sin duda, te echa mucho de menos. Voy a intentar que por lo menos os saludéis, Urco. Está en tu mano, ¿eh? No te voy a obligar, lógicamente. Pero él está aquí. Vale. Vamos a recibir en el plató de Encuadrilla al padre de Urco, que ha estado escuchando esta conversación. Que entre, David. Bueno, me están diciendo que no entra, que David no va a entrar. Urco, gracias por hacer la actuación y espero de verdad que todo se vaya arreglando. Sobre todo porque cada uno tiene derecho también a ser feliz en la vida. Espero que él también lo consiga y tú también. Y espero que por lo menos pueda haber una comunicación entre vosotros para aclarar alguna cosa. Nada más que eso. Y espero que tu abuelo siga muy bien también. Y gracias por también dedicárselo a su abuela. Muchísimas gracias. Urco. Gracias. Eh...